Bienvenidos chicos, chicas Hoy vuelvo a Battle for Neighborville Ahora mismo tenemos un desastre Que si Battle for Neighborville, que si Garden 1 Que si Garden 2, por si alguno recién Entra al canal, por si alguno quizás tenía Varios días que no se pasaba por aquí Que sepan que empezamos una serie De Garden Warfare 1 como en los viejos Tiempos, como hace muchísimos Años, pero jugándolo ahora en Xbox Series X También reaccioné y jugué por primera vez A Garden Warfare 2 y a Battle for Neighborville Que es ahora mismo en la consola en la que Lo juego también, así que he subido Un montón de videitos de todo lo que hemos Hecho, de lo que hemos probado de nuevo En Series X ahora en 2020, pueden verlos todos Por el canal, todo está siendo súper épico Y sobre todo la serie de Garden 1 Me está encantando Y ya saben lo que siempre digo, si les gusta este Videito y quieren que suba más en el canal No olviden dejarme un buen like Y obviamente todo el mundo suscrito al Canal, activen notificaciones, estamos subiendo Un montón de cosas ahora mismo con todos los Plans y demás, y así no se van a perder Absolutamente de nada, en cuanto suba un video Y aparezca la notificación allí, corren Y son de los primeros en disfrutar el video Entonces, estamos de vuelta en Battle for Neighborville El día de ayer estuve jugando En directo por Twitch, estuve jugando Partidas, estaba en plan modo Desenfrenado, consiguiendo un montón De orbes, de desafíos y demás Para poderme completar estos 50 Y hacer este video, creo que ya me falta Poco chicos, así que lo que haremos será Tratar de completar lo que se pueda E ir por una pieza bastante épica Para una partida Ahora mismo estamos por 27 de 42 Recompensas, creo que me había dejado algo Por aquí detrás Sí, justo aquí se quedó Un pequeño hueco Así que no digo más chicos Y que empiecen a caer Estas recompensas Y empezamos Con un mensajito de Es la temporada Una placa de victoria De batería De Dave Y ahora sí volvemos A donde nos quedamos Con Decóralo Todo Tenemos guantecitos De jabones No entiendo muy bien De qué va esto Porque justo al lado Tenemos El emoji de la popó Qué sentido tiene Seguimos con ¿Quién viene? Esta es bastante buena Sombrero De Festibus Para Rosita Estrellitas de arcoiris Gratis Sí, sí, sí Vamos por la parte de arriba Y tenemos Arcoirislandia Una placa de victoria De ositos Y de colores Otros guantecitos De Jugu ¿Qué? Jueguiglo ¿Qué? Jueguigloria Creo decía Y ahora sí chicos Por lo que hemos venido Giro del carrusel Sombrero legendario Para gorrito de noche Vamos a la partida chicos Ya tengo por aquí preparada A nuestra champi Con el sombrero legendario Que acabamos de desbloquear Que se llama Giro del carrusel Está realmente Muy, muy, muy bonito No sé Pero a mí se me figura Algo así como una especie De corona De rey Y bueno Queda genial Ya quiero ver La animación que tiene Así que elegimos chicos Y vamos a empezar Nos ha tocado defender A ver qué tal sale Es el primer intento A lo mejor hay suerte Y hacemos una partida Así que se va Acomodando No quiero dar Por descartada Tampoco la partida Así que vamos a intentarlo Venga va Bien Voy a hacer mi primer Kill por aquí A ver si Podemos ver La animación Ah, vale Ya te vi Ya te vi crack Y te gano ¡Ey! Mira Mira, mira Se levanta Y bueno Lo que hace un carrusel Los caballitos giran Y demás Suena una musiquita Súper, súper linda Ey, está bastante bien Ya digo Parece como una corona Pero después Pues es como un carrusel Escondido El mismo El mismito El mismito Me va a matar Me mata Me mata porque hay una cadeta A un lado Eh, por cierto Que jardín lo estamos perdiendo No chicos No No, no, no Déjenme llegar Déjenme llegar Déjenme llegar Déjenme llegar Por favor Déjenme llegar Déjenme llegar Vale Déjenme llegar Ey ¿Qué es esto? No me lo creo Chicos Lo primero que estaba pensando Y hemos perdido el jardín Mira Lo que Lo que Lo que ha costado Morirme Random Eh A ver Es que también Me alejé de la zona de defensa Realmente Me confié Y mira lo que pasa Ahora Me va a one shotear Como me Como me dé Uff Mira acá Ruselito Vale chicos Vamos a tener que Dios A ver Lo que me destruyó Fue creo que un match Uy Pues pensé que a lo mejor Ni siquiera iban a poder capturar Y ahora que veo que van Bastante Fuertes Bueno pues Tocó jugar un poquito más A la defensiva en la zona Para tratar de Alargar esa partida Buscar ese tiempo Que siempre Necesitamos Vale Porque siempre necesitamos Iba a decir Bueno Pues bueno A ver Se seguro va a tirar ahí La explosión Y esas cosas que hacen Todos los match Efectivamente Vale Sacamos por aquí esto A ver Que tenemos aquí Vale Vamos recargando A ver Vale Maguito ahí Eliminado maguito Atrás eliminado A ver El brains ese Su escudito Y todas esas cosillas Vale aquí está Vale me lo ganan Perfecto Uy Está arriba 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 No lo veo Ya lo perdí de vista Ahí está Ahí está Ahí está Lo veo Lo veo aquí Está ahí Está ahí Me va a one shotear Uy Lo alcancé a matar Lo alcancé a matar Eh Por tantito Calma No me ha visto Este no Vale no me ha visto Vale me tengo que ir de aquí Uy Pues casi muero eh Mira viene ahí Creo que vienen ahí Eh me tiró pato de zombidito Intentando hacerme el predict Intentando hacer el predict Pero no le salió muy bien Vale Míralo Mira al fondo Te veo crack No puedo creer que no lo haya matado Si ni siquiera se movía ¿Por qué no le doy? Vale está muerto Allá está un zombidito Míralo Y uno de tele Bien Bien Míralos Míralos Vale Uno eliminado Uno de los dos eliminado al menos Eh Que aquí está reviviendo crack ¿Qué haces? ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? ¿Esta patineta que va ahí? ¿Hola? Están aquí arriba eh Míralo ¿Qué pasa crack? Vale zombidito ahí Lo veo En el aire Bien Tres minutillos todavía Me voy de aquí Me voy de aquí Está Está one shot Uf Vale No sabe dónde estoy Eliminado Perfecto Venga chicos Divel 4 Ahora sí Jugando defensivo Ahora qué Jugando defensivo Ahora qué Aquí va a venir gente Uy Sí míralo Está poniendo algo Me va a venir a buscar No Pues yo sí te busco crack Eh ven acá Eh pues yo sí te busco crack ¿A dónde crees que ibas? Eh cuidado Uy pensé que me estaba viendo a mí Pero menos mal no eh A ver si seguro va por aquí Aquí tenemos gente Eliminado Cuidado con la espalda Dos minutos con veinte Seguro van a volver a venir por aquí eh Mira el mismo zombito que acabo de matar Está por ahí va Míralo Ah no ese es otro Es otro El otro estaba pelón Eh Cuidado Cuidado está ahí No Pensé que iban a entrar Me voy Me voy Venga les doy la vuelta No se lo esperan No se lo esperan Míralo No se lo esperan Vale saco un bot aquí Tengo racha de 15 Me acabo de entrar Te dije que no se lo esperaban bro Te lo dije ¿Este? No Uy Uy Vale ¿Es aquí? No No son dos No 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 Dios No se como me salve de eso No se como me salve de eso Sinceramente No tengo idea Como me salve de eso La verdad Estaba muertisimo Estaba muertisimo ahí eh Si lo veo Si si lo veo Si si lo veo Uff Estaba muertisimo ahí Dale Es que no quiero perder Es que no quiero perder Mi racha Ahora mismo eh Dale Racha de 20 Tengo racha de 20 Le digo No la quiero perder No se la voy a poder aguantar Soy yo O pego muchísimo eh Uff 17 segundos Va a tirar Va a tirar pateo de zombiditos Había crack Si es que es lo clásico Ahora tírate con placaje Si es que es lo clásico Brothers Vale Nos capturan creo eh O eso parece Si nos capturan Vale Esta bien Esta bien No me quejo No me quejo eh Ya era tiempo De hecho ya era tiempo Y esto me sirvió A mi para recuperarme eh Realmente Realmente a mi me sirvió Para recuperarme chicos Así que Esta bastante bien Dale calma La de gente Que viene ahí tu Racha de 25 Me queda nada de vida Casi me muero De hecho me puedo morir En cualquier momento eh Me tiré esto aquí en plan Para que nadie me vaya a ver Ah estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No No quiero No quiero No quiero morir No quiero morir Por favor No quiero morir Por favor No Los límites Los límites No Ah pero me mato Me mato No se si perdí la racha No No se si Perdí la racha No No se A ver Voy 28 bajas Pero tenía racha De 20 y tantos Perdí la racha Porque me Porque estaba No No creo que haya perdido La racha Si me quitaron la racha Es una troleada del juego eh No Me quitaron la Que troleado De juego Que troleada De juego No me lo puedo Creer Nah Si me hubiesen dejado Jugar allí Estaba en medio Del respawn Estaba administrando Las habilidades Me estaba moviendo Muy bien Me salve al borde De morir Como 3 veces De verdad Creo que estaba haciendo Una play super buena En plan super suicida Super peligrosa Pero me estaba saliendo bien Y de repente Me teletransporta O sea No me morí O sea Quiero decir Que no me mataron No es que haya perdido No 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 Es que el mapa Me teletransporto Porque estaba Según Fuera de la zona Porque estaba Muy 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 Dentro de su respawn De ellos Y el juego Se supone Que no permite eso Entonces Pues nada Te saca Y es como Muy troll Realmente O sea Es como realmente Troll eso Es porque O sea Como porque lo hacen Yo quería jugar Ahí en su respawn A lo loco Super suicida A mi estilo Y no No me dejaron No me llega ¿No? Uy Pensé que si me iba a llegar ¿Eh? Por tantitititito Míralo Dale Rochita de 5 ¡Eh! Lo tengo atrás 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 Es un ingeniero Lo tengo atrás Aquí está Míralo Míralo ¡No! ¡No! ¿De un tiro me mata? A ver Lo llevaba 4-0 Ya era justo Que se vengara ¿Eh? Ya a lo mejor Me había pasado Un poquito Con el 4-0 Está bien ya Que se vengue Porque si no Pobrecito Pobrecito Si no A ver Vamos quitando esto ¿En serio? ¿Su escudo infinito? ¡Ay no! ¡Ay no! Perdimos el jardín Chicos Es que escuché Un pate de zombidito En mi espalda Igual me iba a morir Si no me tiraba Para adelante Pues nada Final de partida Chicos Esa racha De 25 De antes Me ha dolido Porque la Quería intentar No sé Acrescentar más Y ha sido Una troleada Que me haya Teletransportado O sea Vale Teletransportame Pero no me mates O sea Que no me cuente Que me mata Simplemente Porque ni siquiera Hizo la animación De pum Muerto Y que te revive O y que reapareces No 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 Simplemente desaparecí Y aparecí Entonces yo diría Que no te debería de contar Que te mata Mira quien viene aquí No debería de contar Como que te mata Realmente O eso creo yo Debería de ser Lo más justo Realmente Me estabas buscando Bro Un saludo Vale Es que aquí está La torreta Esta ¿Este qué quiere? Ay no ¿Otra vez? Eh ¿Otra vez Fuera del límite? Ey ¿Qué pasa? ¿Te imaginas Que estoy en racha Ahí de nuevo? Pero ¿Por qué no me quieren Dejar jugar agresivo? Yo quiero jugar En medio de su respawn Para pegarme Uno contra cinco ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejan? Chicos ¿Ven cómo Ven cómo No me lo permiten? No me dejan Eh Me detecta Que estoy Que estoy Donde no debería de estar Estoy muy En su lado Y Pues nada Me respawnean No me dejan jugar No entiendo por qué No entiendo por qué No me quieren dejar jugar Donde yo quiero jugar No me lo creo Me va a matar Uy Pues casi lo hace Ay la nuez Ay Viene el ingeniero De nuevo Míralo Te mató La nuez Lol Dale calma Aquí Vale Esa nave Esa nave Esa nave Esa nave Me estabas buscando Crack Me estabas buscando Crack Aquí estoy ¿Qué pasa? Me estabas buscando Calma Está ahí Uy 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 Eh Como que me teletransporto Ahí raro ¿No? Un poco raro Ahí Otro más Viene patineta detrás Uy Mira quién está aquí Mira a mí Quién está ahí Mi cliente Que ya lo vengo Reventando toda la partida ¿Este mech? ¿Dónde está el zombidito? ¿Está ahí? ¿Está detrás? ¿De la piedra? Ahí viene un piratilla Ahí detrás A ver ese piratilla ¿Qué nos cuenta? Pues nada Se murió Este de tele ¿Qué nos cuenta? Nada Se murió también ¿Y esta patineta ¿Qué nos cuenta? Nada Se murió también Racha de 10 ¿Y ese all-star? Nada Se murió también ¿Por qué se mueren todos Tan rápido? ¡Eh! ¡Que lo tengo aquí Uno de tele! ¡Me reapareció en la espalda! ¡Me reapareció en la espalda Uno de tele! Creo que tenía ahí la ¡Mírala! Estás troll, bro Estás totalmente troll, eh Vale ¿A qué estoy haciendo esta partida? ¿Qué estoy haciendo, eh? Estoy desatado ¿Qué estoy...? ¿Hola? ¿Racha de 15 de nuevo? ¿Qué estoy haciendo esta partida, chicos? Estoy vuelto loco, eh Estoy vuelto loco esta partida Oye, estoy jugando en modo Estoy jugando Lo que estoy jugando este game, ¿no? ¡Racha de 20 de nuevo! Chicos, lo que estoy jugando este game No sé, eh No entiendo qué me pasa Lo que estoy jugando este game Vale, lo voy a tratar de jugar hasta el último segundo De la mejor manera posible Aquí una nuez me puede matar en cualquier momento, eh ¡Uy! Dale Me tengo que ir de aquí ¡Ay! ¡Una nuez me puede matar en cualquier momento! ¡Ah! Doble racha de más de 20 No me lo creo Y solo porque el All-Star puso Y me pusieron doble escudo, creo Nada, chicos Estoy vueltísimo loco esta partida, eh El nivel que jugué Este game El nivel El nivel Que jugué Esta partida Nah, 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 nah El nivel que jugué esta partida Chicos Nah, el nivel que jugué esta partida, amigo No me lo puedo creer No me lo puedo creer El nivel que jugué esta partida Dios Hemos empezado un poco Un poco mal Porque primer jardín Por confiado Lo perdí O sea Me lo capturaron así Pero es que después Me he enchufado God mod O sea Me he puesto en plan Imparable Ganamos la partida Además Lo que he hecho Este game Chicos ¿Cuántas? Bueno 64 kills No está nada mal Pero Es que Wow Lo que Llegó un punto Donde ya solamente estaba Pum 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 Mate Tras otro Uno Tras otro Tras otro Tras otro Esto merece un buen like Si o si Nos vemos En la siguiente Chao Chau Chau